Yo quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me ves Porque siempre que llevas del aire la lección aprendida Tus palabras son el contador mercantil Calculadora, mercantilita, interesada te compadezco Porque no puedes, porque no debes, porque no sabes disfrutar del amor Hay que ser como yo, bohemio y poeta Tener sentimientos y además corazón Dos y dos son cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Calculadora, te gusta el dólar, interesada te compadezco Porque no puedes, porque no debes, porque no sabes disfrutar del amor Hay que ser como yo, bohemio y poeta Tener sentimientos y además corazón Dos y dos son cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro y cuatro y seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Seis y dos son 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 ocho dieciséis ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!